El bosque perdido es un lugar envuelto en misterio. Un lugar en el que es fácil perderse. Podrías vagar durante días sin apenas darte cuenta. El bosque trata bien a sus habitantes, pero no tanto a los extraños. Y ahí está Link, más perdido que un pulpo en un garaje. Bienvenidos a Zelda Ultimate Trial. Un Zelda que es un roguelike. ¡Dios, esto es de verdad! Miles de niveles que te harán sudar para conseguir pasta y poder comprar objetos nuevos. ¿Por qué no estamos financiando esto? Cárgate a los bichos de siempre, a cosas que nunca antes habías visto y, sobre todo, mueren. Muere una y otra y otra vez. ¡Mulo! Y eso sería todo. Listo para la acción. Después de vagar días y días por el bosque perdido, por fin llegas a un claro. Y te topas de lleno con un extraño edificio, la fortaleza de Shiba. ¡A por el Shiba! La cual habrá que ir a saquear. ¿Dónde conozco al sabio del hacha? ¡Ojo! Bueno, por contextualizar, este evento ocurre en el Ocarina of Time justo antes de matar a Ganondor. Y hasta que no demuestres tu valia, no te puedes ir de aquí. ¡Me puedo ir ya! Él es el famoso Shiba. Y como regalo de bienvenida, me entrega el Boomerang. La fortaleza es bastante grande y tiene de todo. ¡Jua, una chati! Como tiendas con cosas muy extrañas, molinillo de viento y otras que se desbloquean más adelante. ¡Oh, la tienda de armas! Una galería de arte y tingle multicolor. El jardín secreto, la forja y venga, al lío. La primera vez que entras, vas con idea de comerte el mundo. Los bichos son súper fáciles. Putas plantas que nada, ni un palo. Y visto lo visto, te lo vas a pasar a la primera. Patos. Hasta que sin darte cuenta, te canzan la primera hostia. ¡Oh, muda! Y aquí no te curas. Unos dodongos, joder. Y el bicho más peligroso de todos. Murciélagos. O quís. Es que se llaman así. Hombre es lagarto y putas medusas. ¡Coño! La verdad es que iba de puta madre. Hasta que me mató un duende. Y vuelta a la base. Aunque saqué un montón de pasta y me lo dejé todo en un arco. Pero me quedé pobre, así que... ¡Al agujero! ¡Venga! Ahora me lo iba a pasar fijo. Vale, empezamos de puta madre. ¡Joder! Esta vez pasé por otra tienda y me compré unos corazones. Me parto al Octorock. ¡Venga! Y mato dos pájaros de un tiro. La clave es piedra grande y pájaros pequeños. Me cargo unos poes y me mata esta cosa. ¡Oh, no, mierda! Ehm... Más tarde descubrí que este era el último nivel. Bueno, me compro las bombas y visito una zona fuera de la fortaleza en la que todavía no puedo hacer nada. Finalmente me cargo a este bicho. ¡Lol, era el último! Y consigo una especie de esmeralda kokiri por superar la prueba del niño. ¡Vaya! Además, tenemos otro premio. ¡Ay, es un cofre de los... zonas! ¿Dónde encuentro la magia? ¡Extra, extra! ¡Gente nueva! Pero no te vengas arriba que solo es una chat y que te cuenta su puta vida. ¡Ya está! Aunque, no todo son malas noticias. La armería está abierta, kawaii, tiene muchas cosas. ¡Uuuh! ¡Que me dieron! Por fin tenía un objetivo en la vida. Eso sí, método de pago, un riñón. ¡Joder, qué pintas! Bueno, para ir a la siguiente zona necesitaba el gancho y las botas de hierro. Por suerte me dio para las dos. ¿Y cómo saber cuántas flechas puedo llevar encima? ¡Mierda! Pues malgastando la pasta. Me compro este cacharro y ahora empieza el speedrun. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah, qué guay! Y ahora que tenemos todos los objetos, al siguiente nivel. A ver, atrás. La prueba del adulto, que son cincuenta niveles, con bichos nuevos. ¡Tafuck! ¿Qué es esto? Y otros que son un coñazo para matar, como este, que solo huye como un cabrón. No podían faltar los murciélagos. ¡Ay, mierda, tío! De todos los colores y sabores. ¡Mierda! La zona de agua y me matan. De vuelta, me compro la lupa y descubro una sala en la que encuentro a Goma, el boss. Solo que ahora está mucho más encabronado. ¡Ah, súper rápido! ¡Qué guay! Sin darme cuenta, había entrado en el reto de los bosses, que son los míticos, súper fáciles, pero súper chungos ahora. Además, justo cuando le tenía contra las cuerdas, se escapa y me mata de la forma más ridícula posible. ¡Uuh! ¡Ay! Me ha matado un huevazo en toda la cara. Por suerte, aparece alguien muy conocido. ¡Coño, mira quién es! ¡Mmm! 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 También aparece alguien más. ¡Ojo! El Rey Deku. Que resulta ser súper importante. ¿Y esto para qué sirve? No, va, en serio. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve? ¡Ay, me ha dado violado! Bueno, mato a Goma de borrar y no me da nada. ¡No premio! Así que paso al siguiente boss. ¡Ah, qué guapo! Pero bueno, le tiro la bomba y ya estaría, ¿no? ¡Ah! Pues no. Este hace algo más. Aunque luego descubrí que aquí en la esquinita no te hace nada. Pero tenía unas bajo la manga. ¡Ah! ¡Qué joder! A la mierda y luego a la mierda yo. Ahí va. Vuelta a las catacumbas y ahora que tenía joverbotas, di con un cofre que tenía una llave que me abría una puerta que había un boss que me mató. Luego perdí el escudo. ¡Mierda! Y tras un cuadro falso en el sótano encontré algo increíble. ¡Hola, qué guay museo! ¿Dónde estaban todos los juegos de Zelda? ¡Qué guapo! Menos los de las portátiles. ¡Ay, unos Pikmin! Y además de eso, un objeto súper útil. ¿Verdad? No despejo. Pues esto y nada lo mismo. ¡Extra, extra! A ver quién viene ahora. ¡Michael! ¡Ay, la forja! El de la forja me propone un reto en un coliseo. Además, no puedo usar el ataque circular porque está muy OP, literalmente. ¡Veamos, coño! ¡Es una rancor! Caemos y llegamos al rancor. Nah, llegamos al coliseo. Y empiezan a salir un montón de putos bichos. Pero sin parar, ¿eh? Uno detrás de otro. ¡Bien hecho! Has matado 49 y tenías que conseguir... ¡Ah! 50. Así que ya sabéis lo que toca. ¡Al agujero! ¡Venga! Y un par de intentos más tarde, por fin consigo mi premio merecido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Cuesta pasta. Joder, la mierda. La puta mierda. Lo único que necesitaba en mi vida era la bolsa grande de rupias. Y no tenía ni puta idea dónde encontrarla. Así que fui a hacer el minijuego de este tío. Pasarse la prueba del niño en menos de 11 minutos. Y como ya iba todo gordo, me lo pasé a la primera. Y de regalo... Una botella. La mierda. ¡Extra, extra! ¡Viene alguien! Tienda de pociones en el balcón. Una tienda de papurre. Donde hay una señora sacada del viaje de Chihiro que vende pociones. Pero... No tengo setas. Está tan por culo. Así que me propone que vaya a buscarlas yo directamente al bosque. Sí, parecía muy divertido. Pero no, no lo fue. Recolectar las setas era un puto infierno. Es que desaparecían súper rápido. No. Mira, ya tengo una. Finalmente, varios intentos más tarde, conseguí todas las setas. Total, que no sé por qué coño no me podía hacer la poción y me acabó vendiendo una por cien pavos. ¿Qué? Por fin, ahora que tenía bien de corazones y una poción, era momento de ser un hombre. Y pasarse la prueba del adulto. Unos momentos después. Joder, que no se muere. Joder, puta. Y así empezó mi aventura por los cincuenta niveles. Joder, puta. Desde estos bichos mal rolleros, hasta estos idiotas. Ay, qué tonto. Pasando por nudillos de hierro. Venga. Y unos gerudos con skin nuevas. Y, qué guapo. Otros del Wind Walker y... ¿Qué es eso? ¿Un conejo con forma de campana? Y ahora esconde el juego. ¡Ojo! Se convirtió en Dark Souls. Dark Souls. Joder, qué guapo. Por fin. Qué largo ha sido. La piedra que no interesa a nadie. Meh. Y mi cofre. Y algo muy inesperado. ¡Oh, qué guay! La pluma de rock. ¿Cómo esto se puede saltar? ¡Faco! Se abre la tienda de pociones, que está regentada por un yonki. Me compro el fuego de Dean y vuelta a las catacumbas. Ahora sí, le damos una paliza a este. ¡Venga! Ya está, tío. Y aparecen un montón de espíritus que no se pueden capturar. Los cuales me piden piezas de alma. Y supongo que se consiguen aquí porque todavía no he ido. ¡Ale! Ahí está. Pieza de alma. Y así hasta conseguir 35. Por el culo de la enco. No me lo puedo creer. A tomar por culo el escudo. Y al fondo está Ganon ahí invocando tropas. ¡Ajá! Esto ya se pone complicado. Consigo las que necesito. Y nunca más volvieron a verla. ¡Oh! ¿Qué de cofres? No sé por qué voy a empezar. Finalmente mi premio. ¡Venga! Este tío me regala un reloj que para el tiempo que es una puta mierda. Que no hace daño. Y el momento del día. ¡Qué ostias! El de la forja, el de la forja. ¡Ay! Tiene cositas. A ver si este ya lo tengo. Y este también. Pero venga, a lo que íbamos. ¡Cállese y coja mi dinero! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ay! Es la... Es la del mejor asmask. Pero mask larga. ¡Hala! Ya tengo un juguete nuevo. Cambio de túnica. El martillo. Y la otra espada. Que tiene una carga. ¡Oh! ¡Qué guay! Todo guapa. Llegó el momento de dejar de ser un hombre. Y convertirme en una leyenda. Así que primero a farmear. Y luego de compras. ¡Ale! ¡75 nivelazos! ¡Sí! ¡No me mires así! ¡Al lío! ¡Por suerte esta vez venía armado hasta los dientes! ¡Así! ¡Parte! ¡T-1! ¡Por 광! ¡Mamá por codo de uno! ¡Mierda! Este escudo no rebota. ¡¿K�! ¡Para que? ¡Grabito de nuestro Explorer! ¡Oh no! ¡Black on-4! ¡Nunca me queda claro como se magnificent! Hasta que lo descubrí Meto cuchillo, saco tripas Meto cuchillo, saco tripas Último trago de sopa Aunque por suerte este tío vendía más Llegaos a este punto Se les acabaron las ideas Medusas en el desierto Bloques de hielo en el desierto Y la mejor forma de batar a las Gerudo Este a la mierda O no a la primera venga Mis putos archienemigos Dos nudillos de hierro Y a tomar por culo Ay, ya está, me lo pasé La piedra de los Zora Y ni un puto cofre Sigue llegando gente random Se está masturbando Y por casualidad descubrí Un secreto Lo que faltaba, un nivel de agua Y sí, lo habéis adivinado Era una puta mierda Un montón de pasillos todos iguales En los que obviamente me perdí Pues porque eran todos iguales Hasta que finalmente di con un cofre Zora, cofre de foyer En el que había Bueno, no lo que esperaba Oh, flecha de hielo Resulta que en las catacumbas Hay un salto de fe En el que corres, saltas Y te agarras a lo Indiana Jones Justo Peleas contra un boss Te comes una hostia Y una sorpresa ¿Qué es eso? Ah, rayo de espada Y ahora pues Disparo lucecitas Ya solo me quedan matadas los bosses Compro las mejoras que me faltan Y al lío Aunque como la tenía bien afilada Y la espada también Hola, venga Los bosses no duraban ni hostias Vale, a la mierda Menos este Este era un cabrón Fantasma de Ganon Jugamos al tenis Venga, a tomar por culo Volvagia de color azul Bueno, ya está De dos hostias Pa' que vuelvas Y el boss de esa mazmorra tan odiosa Por detrás Que es como un dildo de agua O agua, sí Ya solo queda el bongo bongo Una mano a la mierda La otra también Flechaza en el ojo En todo el ojo Y a tomar por culo Vamos Por último Las hermanos Kotame Y sus insinuaciones Venga, ya está GG Y de regalo Las flechas bomba Así que ya me puedo pasar el juego Pero no sin antes Última farmeada Consigo el escudo que hace Parry Que guay Tiramos la estatua Se nos hace un puente todo chulo Llegamos donde el sabio del hacha Que me regala las flechas de luz ¿Por qué? Y de repente Coño Ganondorf Se muere Se transforma en Ganon Y seguimos con la fiesta Zas en toda la boca El tío se cuela en la intro No te des el mérito que lo está haciendo la otra Y finalmente decide que soy el elegido Así que pilla el tío y se quita la túnica En realidad fue más bien así Y ahora nos damos de hostias Mira como lo he pegado de lejos Mira como lo he pegado de lejos Oiga Alas, se acaban las risas El sabio que tenía un repertorio de habilidades enorme Primero te lanza el hacha y no ves por donde viene Hijo de puta, hazla el Thor Luego te invoco una lanza en la puta cara Se pone a volar y te da un rayo láser Bueno, por lo menos tengo el parry A ver que tal funciona Vale, el parry no es lo mío Por no hablar de las hostias que metía Oh, que mamón Como pega Finalmente le rompí el orto Ah, primera fase Y ahora la cosa se ponía más chunga Hice un toque Ah, ya está muerto Finalmente consigo hacerle un parry He hecho parry Pero no ha hecho No sirve para nada Y en la segunda fase le estaba dando de hostias Cuando me acordé de que tenía este casco Así que me lo puse Y ahora ya podía pegar más a gusto Traguito de poción Y un montón de hostias más tarde Por fin mordió el polvo Definitivamente soy el elegido El casco que no le queda muy bien Que pintas La madre de Link Y se acaba Y eso es todo Sinceramente El mejor puto mod que he jugado en mi vida Y si queréis probarlo Pues Ah, buscaos la vida O si no mirad en la descripción del vídeo Como siempre Y gracias por ver todo el vídeo Mi alimento favorito son las palomitas ¡Fascos!